El mismo Yerick De ese querer que siempre me perteneció Pero yo sé que es mentira, yo sé que es mentira Por la sinceridad con que tus ojos me miran Pero yo sé que es mentira, yo sé que es mentira Por esa claridad que llega con tu sonrisa Y ahí está sonando, la niña linda Llórale negra Una guachata Con olor a Chanel Andan diciendo por ahí que te olvidaste de cantar Y que se fueron a volar las aves de tu corazón No quieren ver que fue por ti Que el cielo se me iluminó Por eso es que voy a seguir Pa' que no muera la ilusión Porque yo sé que es mentira, yo sé que es mentira Por la sinceridad con que tus ojos me miran Pero yo sé que es mentira, yo sé que es mentira Por esa claridad que llega con tu sonrisa Es que me vuelvo loco cada vez que tú me miras Te juro corazón, me muero por tu sonrisa Es que me vuelvo loco cada vez que tú me miras Te juro corazón, me muero por tu sonrisa No sé por qué pierdo la razón cuando te tengo muy cerca No sé por qué pierdo la razón cuando te tengo muy cerca Es que tú tienes como un imán, por ti pierdo la cabeza Es que me vuelvo loco, me muero por tu sonrisa Pero yo sé que es mentira, yo sé que es mentira Por la sinceridad con que tus ojos me miran Pero yo sé que es mentira, yo sé que es mentira Por esa claridad que llega con tu sonrisa Ay, sí, sí ¿Qué está sonando? La negra de Niñarindo Púchalo ¿Y esto le gusta? A Manuel Oceca Púchalo 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 Púchalo